Oiga, también el ya gobernador electo Silvano Aureoles Conejo le mandó un mensaje muy claro, muy muy claro, directo a Salvador Jara Guerrero. Como usted sabe, pues ya se anunció que ya se va el empleado de Alfredo Castillo, José Martín Godoy, que estuvo cobrando como procurador, se van también algunos mandos de la Secretaría de Seguridad, se van también algunos elementos, bendito sea Dios, que vivieron muy bien en Michoacán, que vivían en hoteles, que comían en restaurantes, que se la pasaban muy bien, muy muy bien que se la pasaban. Ya se van. Pues bueno, es una advertencia, le advierte a Salvador Jara, Silvano Aureoles, mucho cuidado con lo que vas a hacer en la Procuraduría, mucho cuidado con el nombramiento que vas a dar para procurador o fiscal. Y además le recuerda que todavía él es responsable del Poder Ejecutivo del Estado, que todavía Salvador Jara es responsable y que tiene que responder por la seguridad de los michoacanos. Que no haga nombramientos apresurados, que tenga cuidado. No hay dudas, aquí lo dice claramente. Hoy es domingo 14, a partir de mañana se retiran de la entidad algunos mandos, el Procurador, el Secretario de Ciudad Pública. Siendo tan delicado el tema, solamente pedirle al Gobernador en turno que no tome decisiones apresuradas. Que nos tomemos el tiempo necesario para que sea una decisión de la más alta responsabilidad. Quien deba ser la fiscal o el fiscal, porque con la nueva reforma ya no es Procuraduría, es Fiscalía y tiene una duración de nueve años. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque será sin duda un tema muy sensible. Sé también que con el Procurador se da un número muy importante de mandos en las distintas áreas de la Procuraduría y que también en el área de seguridad pública pedirle al Gobernador Jara que tome las medidas correspondientes para que se siga garantizando la seguridad de las michoacanas y los michoacanos. Ningún nombramiento apresurado, pero cuidando la seguridad de nuestros habitantes, que es lo más importante en este momento. Dicen que al buen entendedor, pocas palabras, espero que llegue el mensaje, porque si no, vamos a empezar ya por los exabruptos que se puedan cometer con una crisis institucional muy fuerte. Ojo, 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 ojo. Ojo. Regresamos.